Ahora, vamos a olvidarnos por unas cuantas clases del proyecto de movilidad. Vamos a dejar de un lado el MVVN, el Samarin, retornamos a nuestro proyecto web y lo primero que vamos a hacer es solucionar un problemita de manejo de errores en el proyecto web. Es decir, este MERS esto no va, ya borramos aquí las ramas, voy a cerrar todo esto, que uno se va llenando de un montón de cositas abiertas. Y aquí en el Solución Explorer ya no olvidémonos de los proyectos de Princeton, volvamos a nuestro proyecto web, corramos el proyecto web y lo primero vamos a solucionar un par de errores que tenemos en cuanto al manejo de la redirección de las páginas. Me explico. Cuando nosotros entramos a una página que no existe, nos sale una pantalla en blanco o cuando yo entro a una pantalla que no tengo permiso, me sale una pantalla en blanco. Vamos a solucionar eso para que ya no sean pantallas en blanco, sino que sean pantallas con un error más descriptivo. Entonces, me explico. Retomemos. ¿Cómo? No necesariamente, puede ser que el usuario metió cualquier... es que cualquier cosa que el usuario meta va a decir que nos va a salir la pantalla en blanco. ¿Cómo me explico? Si entro aquí, si yo... Recuerda que si entramos aquí al Login, voy a loguearme aquí con el administrador, que es el J. Zuluaga 55, y le decimos Login. Si yo entro aquí a Taxis, y si yo le digo que me muestre los detalles de este taxi, los detalles del Taxi 2, pues me lo muestra. Pero si yo le digo que me muestre los detalles del Taxi 2, 2, 2, 3, 3, pues me sale esta pantalla. No es un buen error. Lo propio, si yo... Lo propio, si yo... Esta URL es válida, pero si yo me deslogueo y me logueo con un usuario que no tenga permiso, por ejemplo, el usuario J. Zuluaga, el de Hotmail, que es un usuario que no es administrador, mira que si yo me logueo y pego aquí, también sale que no se puede encontrar el sitio. Y no es que no se puede encontrar, sino que en ambos, en un caso era que no tenía permiso, y en otro caso era que no existía. Entonces, para solucionar eso, fácil, vamos a hacerle el siguiente cambio a nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear en el Account Controller un método, que es el método No Authorize. Entonces, venimos aquí, volvemos, recuerden que por aquí tenemos, ya olvidámonos del Prison, venimos aquí al proyecto web, en los controladores, teníamos por acá nuestro Account Controller, y en nuestro Account Controller vamos a adicionar este metodito, que es un método que diga No Authorizado. Y este método No Authorizado retorna una vista, así de sencillo. Creemos la vista. Entonces, simplemente le voy a decir que adicione la vista. Y la vista, pues yo la hago muy sencilla, ya ustedes ya la hacen más bonita. La vista prácticamente lo que dice es, usted no está autorizado para ejecutar esto. Ya a ustedes le ponen diseño y tal, la joda, yo no le boto tiempo a eso. Entonces, venimos acá, simplemente le voy a decir, le digo, usted no está autorizado. Ah, bueno, y la otra cosa es que le estamos colocando una imagen, la imagen es cualquier muñeco ahí. Entonces, esa imagen la vamos a agregar aquí en la carpeta Images. Yo por aquí ya la había cargado, la había descargado previamente, le voy a decir Existed Item. Y esta imagen la tengo por aquí en los Downloads y se llama GhostPergeAdmin. Así con ese nombre lo buscan en el browser y en internet, para que aparezca este muñequito ahí, este dientoncito. Entonces, le dicen, usted no está autorizado. Bueno, ¿qué más debemos de hacer? Vamos a modificar el Startup y en el Startup vamos a colocarle estas líneas que son las que nos redireccionan las páginas. Entonces, en el Startup le vamos a decir por acá, puede ser después del coquis polis, le decimos, vea, cuando haya una página no encontrada, la va a tirar a no autorizado. Y cuando no tenga permiso, la va a tirar a una página de no autorizado. Paralelo a eso, vamos a modificar aquí en el Startup, también le vamos a colocar el error cuando una página no exista. Entonces, vamos a irnos aquí a nuestro Startup, más abajito, este es en el método Configuration, pero en el método Configure, vamos a ponerle esta línea y simplemente en esta línea le estamos diciendo, vas a hacer una redirección a una página que llama Error y el código del error. Y cuando una página no existe, saca el error 404. En ese orden de ideas, vamos a crear en el Home Controller, vamos a crear un método que vamos a llamar Error 404. Entonces, venimos aquí a nuestro Home Controller, venimos aquí a los controladores, tenemos el Home Controller y en el Home Controller agregamos el otro método y el otro método lo vamos a llamar Error 404. Cuando se dispara un Error 404 es cuando la página no existe. Entonces, este Error 404 simplemente falta crear la vista, clic derecho, le voy a decir Add View y en la vista, en el Add View, pongámoslo aquí haciendo el scaffolding mientras copio esto y el código del Add View, muy sencillo, solamente le vamos a poner esta paginita, simplemente le voy a decir Sorry, Pace No Found. Ya ustedes pueden hacer un No Found mucho más bonito, con más glamour. Y aquí le vamos a poner el mismo muñequito y le decimos Página No Encontrada. Y creo que ya estamos listos para probar esto. Entonces, si corremos nuevamente el proyecto, vamos a ver qué pasa si entro a una página que no tengo permiso y vamos a ver qué pasa si entro a una página que no existe. Entonces, corre de nuevo la aplicación. Ahí va, ahí va, paciencia. Algún día llegará. Listo. Entonces, mira, voy a loguearme como administrador primero. Entonces, voy a loguearme no con el de HomeMail, sino que me logueo con el de Gmail. Digo Login. Y si ya le digo aquí en Taxis, le digo que me muestre los detalles o cualquier página, no del Taxi 2, sino que me muestre los detalles del 222, ya me dice Sorry, Pace No Found, que con el muñequito dientón ahora. Y si intento entrar a una página que existe, pero no tengo permiso, o sea, me voy a desloguear de aquí, voy a loguearme con el otro tipo de usuario, que es el J.Sulwaga, pero el de HomeMail. Le digo Login. Y si intento pegar aquí la dirección por QueryStream, ya me dice, no estás autorizado para ejecutar esta acción. Listo, señores. Eso es todo lo concerniente a las páginas de redirección. Si le ha gustado, dale edito arriba. Si no te ha gustado, dale edito abajo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.